cambio. Pero hace muchas semanas que tenía ganas de hablar con Agustín Rombolá, que es el presidente de los radicales de la ciudad de Buenos Aires, que claramente ha acompañado la precandidatura a jefe de gobierno de Martín Lustó, y ahora está con nosotros. Agustín, ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo estás? Bien, maestro, quería conocerte porque cuando estuvimos a punto de recibirte acá hace unas semanas, fue justo que de golpe dijeron, bueno, paremos un poco con el tema de mi ley, ¿Eh? Y tuviste que encontrar el silencio. Como no te bancabas más, ya volviste a dar reportajes, porque bueno, queremos escuchar la voz de un joven radical, en relación a esta situación del balotage, más a mi ley, no para saber si vas a apoyar a masa, sino primero, ¿Qué estás pensando y qué estás viendo de esta coyuntura política? Bueno, a ver, eh, Javier Milei es una afrenda a la democracia de desde hace dos años, que se manifiesta en contra de los principios democráticos que que hemos acordado entre todos los partidos políticos de hace cuarenta años, ¿No? Cuando arregula el consinio inicio a la democracia para los tiempos. Coincido absolutamente. Me parece que Javier Milei representa absolutamente todos los discursos y todas las ideas que el radicalismo ha combatido a lo largo de toda su historia, sin importar la provincia, el lugar, el momento histórico, y que 2023 no tiene que ser la excepción a la regla. 2023 tiene que encontrarnos nuevamente combatiendo con la autocracia, con el fascismo, con el autoritarismo, con la antidemocracia. Javier Milei es un tipo que ha reivindicado a la dictadura, que negó a los 30.000 desaparecidos, que mandó a Diana Mondín a Inglaterra a decir que las Malvinas no son argentinas, que habla del Estado como un pedófilo en un jardín de infantes, de la coparticipación como un adicto a las violaciones. Me parece que es imposible que el radicalismo esté del lado de Javier Milei y es imposible que el radicalismo acompañe a nadie que incite a apoyar o a votar o a legitimar cualquier discurso de la libertad de avanzar. Agustín, quiero ahí ponerme con la lupa sobre esta situación. ¿Cuántos años tenés vos? 32. 32. ¿Por qué digo esto? Porque está lleno de seguidores de Milei, haters en las redes, que descalifican cualquier situación que tenga que ver con lo que vos acabas de enunciar y contar. Como que todo a lo largo de los 40 años hubiera sido fracaso, que los que tenemos más edad votamos siempre mal, situaciones que uno lee, pero ¿por qué digo lo de tu edad? Porque vos con 32 años hay cosas que no las viviste y sin embargo las tenés claras, que evidentemente fueron así. ¿Qué tenés para decirle a los chicos de tu edad o más jóvenes que piensan que siempre estuvo todo mal y no reconocen estos valores que nos permiten hoy día opinar como opinamos a 40 años del regreso de la democracia en el país? Primero la verdad que entiendo la bronca, entiendo la frustración, entiendo el desamparo y la incertidumbre a la que estamos sometidos. Porque Raúl Fonsín en el año 1983 dijo que con la democracia no solo se vota, sino que se come, se cura y se educa. Y hoy es cierto que con la democracia no nos estamos educando, no nos estamos curando y no estamos comiendo. Me parece que lo que sí es importante remarcar es que a pesar de los desmanejos, de los pésimos gobiernos que nos antecedieron, no es la salida con menos democracia, no es la salida con menos instituciones y no es la salida con más violencia. Ya la historia argentina nos ha enseñado que las salidas dictatoriales nos dejaron en peores lugares de los que nos, del punto de partida donde iniciaron. Total. Necesitamos, en algún momento necesitamos empezar a probar si la salida es con más acuerdo, con más democracia, con más diario transversal, con políticas de Estado sostenibles, sin importar el gobierno que venga, y sobre todo con un involucramiento desde el lado de la militancia pacífica, dialoguista. ¿Por qué? Porque, nuevamente, ya probamos lo otro anterior, ya pasó que todos los presidentes que venían destruían y destruyeron y destruyen todo lo que hizo lo anterior. Y no, no funcionó. Hasta de una perspectiva ni siquiera romántica, ya hasta pragmática, necesitamos empezar a darle continuidad a nuestras políticas para encontrar un camino de desarrollo sostenible en Argentina. Agustín, si te parece, vamos a compartir un audio de Federico Storani del día de ayer. Hoy ya no quiso dar entrevistas porque, bueno, está muy metido en lo que pueda pasar a las 14 horas, pero lo compartimos con vos y con la gente. Dale. Dale. Bueno. ¿Cómo pensando en esta posibilidad de un eventual apoyo de mi ley de una parte del PRO? Bueno, pienso que cada momento se pone en mayor evidencia el verdadero pensamiento de Macri. Macri en un reportaje muy difundido con el escritor peruano, Vargas Llosa, premio Nobel de literatura en su momento, llegó a decir que haría lo mismo, pero más rápido. En todo caso, da la sensación que el sueño de Macri es la motosierra en muchos aspectos de la economía y que no pudo hacerlo durante su gestión. Por lo tanto, yo creo que durante el desarrollo de todo este tiempo que se fue dando, las señales ambiguas de Macri debilitaron claramente a la candidatura de Patricia Bullrich en su momento que le reclamaron varias veces gestos más visibles de apoyo, porque en realidad ideológicamente coincide y creo que su objetivo es terminar tratando de conformar un polo fuertemente conservador y de derecha, juntamente con Javier Milei. Y si ese es el objetivo, y a partir del coqueteo que tuvo durante la campaña, fue en desmedro de Patricia Bullrich, perjudicó la campaña de Patricia Bullrich esta posición que tomó Mauricio Macri. Bueno, esto es visible que sí, la propia Patricia Bullrich en algún momento reprochó algunas de las actitudes que el propio Macri estaba teniendo y le pidieron gestos mucho más claros y concretos en favor de su candidatura, que lo fue haciendo un poco para cumplir, pero todo el mundo siempre tenía la sensación que en realidad él tenía una mayor simpatía con la posibilidad de establecer un nivel de acuerdo con Milei. Y de paso, desprenderse del lastre que para él significa el radicalismo. Él coincide también con Milei, por ejemplo, en caracterizar a Hipólito Yrigoyen, nada más ni nada menos, como el primer populista. Bueno, Agustín, después de lo que dijo un histórico radical como Federico Estorani, queremos conocer tu opinión. Bueno, a ver, me parece que, obviamente, con el máximo respeto siempre a Federico, siempre lo escucho y me parece súper valioso aprender a sus experiencias. Me parece que el radicalismo, tenemos una institución, tenemos una conducción de la cual estamos esperando la decisión y yo quiero ser respetuoso con eso, sobre todas las cosas porque yo he votado a esos representantes y porque quiero trabajar en consecuencia de lo que ellos declamen y de lo que ellos ejercen. Me parece que es importante que respetemos la institucionalidad del partido primero, pero también me parece importante remarcar, y coincido plenamente con Federico, en que Javier Milei es absolutamente todo lo que repudiamos históricamente, lo que combatimos históricamente, lo que él mismo combatió históricamente, y por respeto a esa historia, pero sobre todas las cosas por respeto a nuestro futuro, porque en la juventud está muy claro el tema, Javier Milei es inaceptable, inadmisible y repugnante para todos nosotros, para todos los jóvenes que queremos un país democrático, y creo que por respeto a ello, el rechazo a Javier Milei tiene que ser incontestable, incondicional y sin ningún tipo de límites de tiempo ni de coyuntura política, sin lugar a dudas. Bien, lo que vaya a pasar lo vamos a saber a las 2 de la tarde. ¿Vos tenés alguna intuición, alguna idea? La verdad es que no, estoy a la espera de lo mismo que vos, de las decisiones que tomen, pero confío totalmente en que la identidad radical va a prevalecer y que eso implicaría un rechazo absoluto a cualquier tipo de acompañamiento a la postura, a la doctrina, al discurso y al voto de Javier Milei y la libertad avanza. Tenés diálogo con Leandro Santoro, lo conocés de la militancia, lo conocés de cruzártelo en las calles, claramente vos trabajás con Lustó y Santoro hoy día está en la Unión por la Patria. Ayer dijo, no conozco personalmente a Lustó, pero probablemente ahora lo llamaría en función de esta situación, porque bueno, ahora ya está, ya terminó la situación de la ciudad, donde ustedes claramente estaban obligados a respetar el voto popular de la PASO con Jorge Macri candidato. ¿Tenés diálogo con él? Hablé una vez hace poquito, pero no tengo diálogo frecuente y continuo con él, lo respeto mucho, él fue presidente de la Juventud Radical de la ciudad como yo, y le respeto mucho la historia militante y bueno, y el rol que decidió asumir, pero no, no tengo diálogo frecuente ni tuve la oportunidad tampoco de reunirme con él personalmente. Bueno, en definitiva, orgánicamente hay que esperar a las 14, pero si a vos te pidieran una opinión, ¿qué tiene que hacer el radicalismo en relación a este escenario del 19 de noviembre? Ya quedó claro que mi ley no, a partir de ahí es abstención, libertad de acción, voto en blanco o masa. Yo creo que la libertad de acción está dada por sentada, digo, es una obviedad, ya no existe más los dirigentes que mandan a votar a sus fieles o a sus seguidores, a sus votantes. Total. Con lo cual yo directamente haría mucho hincapié en que la identidad del radicalismo también se define por lo que no somos y por lo que no queremos ser y por lo que nunca fuimos, que es el apoyo de cualquiera de sus militantes o de cualquiera de sus socios políticos hacia la candidatura de Javier Millet y la libertad de avanza. Bien. Bueno, Agus, en cualquier momento nos vemos también acá en la radio, estamos acá en Viseurquiza y seguimos charlando, pero te agradecemos esta entrevista que todos los lectores de la noticia web, nuestro portal, van a leer a la tarde. Así que abrazo grande. Cuando quieran, les mando un abrazo grande y gracias. Gracias a vos. Agustín, Román.